Me da miedo perderte, aunque en la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte, aunque en la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte Tal vez, algún día yo te fallaré Y no es porque te deje de amar, es un instinto natural De una vez, hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal, es mi instinto natural Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Es mejor que duela ya Que te lo advierta A que llegue un mensaje de sorpresa Que diga que Juan anda de fiesta Y está buscando lo que ya tiene en su mesa Te pierdo como dos a cero Como un vuelo cuando el avión ya va en el cielo Como perder el sol con un aguacero Mejor ni espero tengo que ser sincero Me da miedo perderte Aunque en la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque en la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte No soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Paloma, bebe, 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 bebe